Voy a cantar un corrido, con respeto y con orgullo Pa' la gente mexicana, gente de carta cabal También a los chapines, son mis hermanos carnales Saludo a los salvadoreños, 100% guanacos Desde aquí de Honduras, yo les estoy saludando Y puro coyote la frontera, primo Eso es lo que les gusta a ellos, verdad, la frontera Fíjate que eso a veces me... Ahorita estos días que iba viajando, por cierto La gente se emociona El coyoteo me dice, que tengo un niño de 3 años Y que solo, tan solo, así le pasa haciéndome Que a veces pasa viendo, me dice, los videos Y así se queda con ese, el te, 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 me dice Y a veces la gente le toma fotos a uno A veces me dice, mira, te voy a tomar una foto para enseñar Porque pasa viendo los videos Y es cierto, es que hay niños que cuando yo Cada vez que salgo de un concierto O cualquiera, un rodeo La gente siempre, los niños, gente Ya se quema ¿Qué tal seguidores de nuestras redes sociales? Acá estamos con el gran coyote de la frontera Así como ustedes nos pidieron las entrevistas Pues estamos ya acá Recibiéndoles en Lepayra Lempira Viene de Giras el coyote Coyote, contale a la gente ¿De dónde venís de Giras? ¿Y por qué venís tan tarde Lepayra? Te estábamos esperando a las 11 de la mañana Y venís a las 3 de la tarde Gusto saludarte, coyote Hola, buenas tardes ¿Cómo están todos los seguidores? Así que, pues, gracias por siempre compartir Para nuestras publicaciones La verdad, fíjate, mi Gerson Que cuesta, porque llegué tarde Porque la gente, hey, coyote Una foto, una foto De coyote Mándate un saludo para Julano ¿Me entendés? Entonces, por eso caí Caí tarde, mi Gerson ¿Qué tal, coyote? ¿Cómo han estado las giras ahorita? En este mes ya se acerca Navidad ¿Y cómo han estado las giras? Pues mira que, gracias a Dios Ya ahorita, pues, tenemos ya fecha Hasta enero Lo que es ya noviembre, diciembre, enero Y parte de febrero también Que ya vienen las fiestas patronales ¿Verdad, compadre? Entonces, también tenemos en Por cierto, me querían en Petén, Guatemala Ahorita el primero Pero no vamos a poder estar Porque nos toca estar lo que es en San Marcos de Caquín De ahí dos días de rodeo Lo que es en El Rosario Macuelizo Santa Bárbara De ahí nos toca en Zacapa, Guatemala Una agenda llena Una agenda Quiero que le aproveches para Quiero que le aproveches para Quiero que le aproveches para Saludos a la gente mexicana Te han estado escribiendo en YouTube Saludándote Y por supuesto En Facebook Te han estado saludando Sí, quiero Dar un saludo también A todos nuestros amigos Mexicanos La verdad, pues Mi respeto Y gracias por el apoyo Sí, bueno Viste a la gente A veces en WhatsApp O así Por Messenger La gente de Sinaloa México De Culiacán Sinaloa También saludo A la gente de Guerrero De Puebla De Tamaulipas ¿Verdad? Hay todos los estados Que siempre nos siguen Ahí, verdad Y comparten Lo que es nuestras publicaciones Ahí, pues También, verdad Los hermanos guatemaltecos Los salvadoreños Que siempre están ahí pendientes A veces Bueno, mi teléfono No descansa A diario Siempre contestándole A la gente Los mensajes Que a veces Le piden videos a uno Saludos para ¿Me entiendes? Coyote A ver Estábamos leyendo Los comentarios Que te escriben En los videos Que publicamos Que por cierto Pues la gente Te apoya bastante Que criticaban De que solo Imitadas canciones Pero yo les contestaba El coyote también Compone canciones Y canta canciones Sí, por cierto A nosotros A eso nos dedicamos También Bueno, por eso Porque tenía la entrevista Pendiente contigo Mi Gerson La verdad pues Y para hoy Tenemos ya listo Un corrido Ya tengo la letra Tengo todo ya Para solo agarrar Papel y lápiz Solo de pasar Una hoja a otra Y ya seguir Lo que es practicando Ese corrido Es privado Alguien te lo escribió Te lo pidió privado Perdón Y te va a pagar Ese corrido Y se lo vas a cantar Por supuesto En vivo Sí, es que son O sea Son corridos A veces privados ¿Me entiendes? Porque a veces La gente lo reserva Solo para ellos Porque a veces No puede uno Publicarlos Sí Pero también Puedes cantarles algo A los seguidores Que te siguen Tanto en YouTube En Facebook En todas las redes sociales Puedes cantarles algo Sí, sí Mi Gerson Claro Provisarles sería Sí, claro compadre Voy a cantar Un corrido Con respeto Y con orgullo Para la gente mexicana Gente de carta cabal También a los chapines Son mis hermanos carnales Saludo a los salvadoreños 100% guanacos Desde aquí de Honduras Yo les estoy saludando Y puro coyote La frontera Primo Eso es lo que les gusta A ellos La frontera Fíjate que A veces Ahorita estos días Que iba viajando Por cierto La gente Se emociona El coyote Tío me dice Fíjate que tengo un niño Me dice De tres años Me dice Solo Así le pasa Haciéndome Que a veces Pasa viendo Me dice Los videos Y así se queda Con ese Me dice Y a veces La gente le toma fotos A uno A veces me dice Mira te voy a tomar una foto Para enseñar Porque después Pasa viendo Los videos Y es cierto Es que hay niños Que cuando Cuando yo Cada vez que salgo De un concierto O cualquiera Un rodeo La gente Siempre Los niños Gente Se quema Aquel Y coyote Cuéntanos Cómo es esa experiencia Cuando vas De giras Y te subias A los buses Si Mira que Por cierto Que a mi La verdad Me gusta ser Muy amigable Como dice mucha gente Que soy creído Eso es mentira A mi Todo el mundo Si alguien me pide una foto Yo se la regalo Con mucho gusto Entendés A mi me gusta saludar La fama no se te ha subido Todavía No es que la verdad Pues Este La fama Uno La gente Es que lo hace famoso Uno Hay que saberla dominar Hay que saberla dominar Porque hay muchos artistas Que más bien Yo los he aconsejado Que solo ya Suben un video Ya se les sube La M A la cabeza Y entonces Por eso Si yo sé que hay mucha gente Que también Por ahí Nos critica Pero a veces Yo solo les digo A veces la gente habla Porque tiene boca Y la verdad Pues Yo Solo Les aplaudo A veces digo Bendiciones Que Dios me los bendiga Y algunas veces Cuando te ha subido Algún bus No te han dicho Coyote canta Si una canción De las que cantan En los conciertos No A veces Fíjate que hemos Hay lugares O a veces Voy en un autobús O una combi Como dice en México Mirá A veces La gente Me dice Vos sos el que salís Solo viendo tus videos A veces ponen A ver los videos Para ver si soy yo Y a veces A veces Se cretean Entre uno y otro Y mirá Y si es él Y la gorra Coyote Te la regalaron El original ¿Verdad? El original La de JGL La verdad Si me la patrocinaron Esta gorra Está costando 1800 lempiras Porque es la mera original De JGL Bueno Como dijo La canción Aquí andamos siempre Patrullando 24-7 Cada canción Vieras que si La pide Lo que es esa Y fumando mota Que canciones Esa parece Higno Es un higno Para la gente Cantalas un poquito Para que la gente Ya que te la piden Pues la gente Que no puede estar En estos conciertos Puede escucharla Bien Como dice Fumando mota Mi vida se relaja Entre más fumo Más mi mente viaja A veces vuelo Y cuando despego Siento que tengo Lo que yo más quiero Entre la vida Y la muerte Hay un espacio Y con el humo Me mantengo En este lapso Yo no les miento Yo soy muy sincero A veces vivo Y a veces muero Se le extraña demasiado Al general A la capital Del corrido La capital Es Culiacán Y no está sola Porque aquí Siguen sus hijos Es el jefe Lo es Y lo era Y dice Para la sierra Si Joaquín ordena Un viernes Me pararon En mi carro Porque andaba Velozmente Nos dijeron Aquí andamos Patrullando 24-7 No se asusten Si miran Retenes Ni menos Si cargan Las gorras De JGL Y puro Coyote Labrón Tetera Primo Así Ahí ya Escuchamos Las canciones Del Coyote La frontera Las que andan Entonando En rodeos En canciones En fiestas privadas Perdón Y en todo Ya lo escuchamos Gracias